de crédito agrícola uberuaco, EPM. Ejemplo de eso, este día ya 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 pota malañan de acto de entrega de crédito a los beneficiarios de la banca Oñondivepa. Pero quiero destacar y que seguramente Ramón va a aclarar de que esto es un comienzo. Queremos dejar un ejemplo como semilla para que mucha gente emprendedora que quiera realmente una oportunidad y que necesito una herramienta de trabajo. Ese es lo que el crédito agrícola tiene, que es el dinero, que es el crédito. Así que, ñañepenuta, la ñan de acto, vamos a saludarle a nuestras autoridades del crédito agrícola, al señor presidente del crédito agrícola, licenciado César Serini, un itapuense que hace mucho tiempo dentro de este gobierno viene trabajando con el crédito agrícola y realmente para el crédito agrícola de una gran satisfacción. Disculpen, le saludo a la dueña de casa, la señora Elsa Esther Candia, ya llevo petemina, yo voy porque ñande recibico y corapu, que es a pedato y se y tereín, va. Le saludo también a la gerente general del crédito agrícola de habilitación, la licenciada María Alcármen Mesa, una mujer que desde Asunción y con el acompañamiento o invitación del señor presidente, viene trabajando en el crédito agrícola y conociendo muchos lugares y conociendo mujeres realmente valiosas, guapas, y lo único que busca es entender un poco más que el valor que tienen las mujeres y que las mujeres también pueden con su liderazgo salir adelante. Así que vamos a iniciar este acto escuchando las palabras de la señora Elsa Esther Candia. Le saludo también al al concejal, al señor Roberto Sugasti, un gusto realmente por estar aquí. Así que doña Elsa, doña Elsa, lo gendocela, de rogaytepe, va a ir a la de trabajo, ja. Buenas tardes, entero veteape, se catúco caharu guaran ietepo, y a nieta, porque icatuayabo, i nalase castellano, se jairi. Entero veteape, muy buenas tardes, bienvenido a verico caharu coseroga, pues, bienvenido a todas las autoridades presentes, a ver, desde hace y también al concejal roberto lópez que hace siete años que está trabajando con nosotros en una organización que se llama 8 de diciembre hace agradecimiento con caro entero de teapé infinitamente abe y a epe a gina pete y comienzo o caro 10 beneficiado ni entre ganas recuerda gina por primera vez o carlo antonio lópez perla beneficio y creo que es por primera vez y que va a seguir la segunda vez y la tercera vez api hace ahora de centro de teapé coca arupe sacó a p20 ave y agradece te había licenciado ramón y ahora acompañaba me y en todo momento a confiarse que siempre me acompañan a tajas había poetas a otro grupo en mauren nivel gracias un aplauso para la señora elsa estén una líder que realmente encabezó este trabajo realmente con el acompañamiento de la sin el acompañamiento de las autoridades locales es muy difícil que el crédito agrícola pueda avanzar por otro lado permanentemente el crédito agrícola viene buscando alianza estratégica con instituciones públicas y privadas y ese es una un tema muy valioso para nosotros los funcionarios del de los funcionarios municipales así que agradecido señor concejal y queremos escuchar su palabra roberto lópez subaste muy buenas tardes y a todos a la dueña de casa doña elsa se aburriendo siempre ella ponen la camiseta camiseta en honor a su comunidad y las autoridades presentes a mí apreciados amigos el presidente del crédito agrícola de yuponaco comunidad caco para mí mis amigos y a la su comitiva la gerenta al ingeniero benítez y al gerente juan juancito a llevar y a todos guillermo he visto que también que está joven luchador también mayor grotaño david y a todos este hace unos cuantos años lleva rombas póginas en forma comité ante el anteña el sandía orero bueno mi mío y la proyecto proveer proyecto productivo a lo de cada veí la mejor por venir para este comité a ese amigo por el ojeca siempre pese a la como e para progresar y es muy interesante importante la visita a usted también van a dar un apoyo a la comunidad y también nosotros vamos a poder saber ejercer nuestra función de crear un poquito más de ingreso con el catamaro yuá aveíla pollito miro hueco tamaro reproducían a la huevo o alguien de estas este grupo hay mujeres emprendedoras yepa que es muy importante el crédito y también vamos a fortalecernos de mi parte como concejal siempre voy a luchar con usted en la parte de agricultura y les pido un fuerte aplauso para estos señores muchas gracias fueron las palabras del concejal municipal de carlo antonio lópez roberto lópez subasti seguidamente señor presidente con su permiso vamos a escuchar un poco el informe del compañero ramón galeano que es lo que venía haciendo con esta gente y por sobre todo la experiencia que adquirió con esta gente tan emprendedora ramón la secretaria muy buenas tardes otra vez feliz de estar hoy con ustedes porque por fin llegamos al objetivo lo que tío era esto ya de cómo mañana bueno hay nada ya tenemos nuestro cheque como dijo acá nuestra presidenta de grupo este es un comienzo y yo quiero felicitar a las 10 personas que integran este comité de banca comunal porque un mía la ejemplo no se ponen a operar a pico y ni a forma beta ya jajado es una oportunidad que la institución o me eñan debe pegan y yo muqueta y poñe y hoy señor presidente tenemos un grupo formado de la ley cangé y cuisín oro ya po po nace la hora de trabajo entonces lo yo esa por ahora en javi que es 10 la cancha pegan jaupear o reforzada o peina a pegan goti proceso inclusive esa cuadra de copa más y alta de coma compromiso de pago de año importante ella es o no ese yo me cuy fin de año rana lleva pues a a fin de año rana que vamos a ti compromiso bajo alta o no habían algunos peguen y botar desde allá entonces este grupo es muy serio por eso empezamos escribiendo toda la actividad que inicialmente empezamos y vamos a respetar eso año a la diciembre cancelamos volvemos a sacar y seguramente detrás de eso va a haber más gente que va a necesitar un apoyo y ahí vamos a estar porque este grupo va a ser un grupo de referentes que hace y se inapé a la primer ejemplo y ya a pehar a puycueña forma beta ya jau y este trabajo presidente no es de una semana nosotros visitamos a los clientes nos reunimos a yañan el señor ni varias veces tratamos varios puntos de eso hoy que país te lo analizaba o rumba esa por la plata a algunos y me carne un opinica ni hoy yo digo jueces porque la idea pues es que todo entiendan y que todo retiren su crédito hay hay agua y sabe me ya voy a pa a ni peteñones preocupados y otros no pagamos hay lo que podía cuela 10 cancha ver los 10 están en una misma palabra entonces les felicito personalmente y siempre van a encontrar en mi respuesta a cualquier problema ya siempre atiendo mi teléfono no importa la hora entonces ese también es un una demostración para que el grupo sea fuerte porque la añade dirigía o y can rica y caigüeo va es agua grupo loicotá entonces por eso ustedes saben el compromiso que tengo con ustedes y cuando llegue diciembre ya de ella su casa presidente ve lo cancelado para nojeta otro segundo crédito y tal vez va a haber en ese interín va a haber más grupos que va a llegar a recibir más crédito porque la idea pues eso es ya ya nojeta y plata y bebuya y que a tus aguasas ya apagase y mi entidad ya no vamos a por la gente que hacer diario y nada más muchas gracias y que utilicen bien su crédito muchas gracias fueron las palabras del compañero ramón galeano él es un especialista en banca este es un producto financiero que el crédito agrícola viene trabajando efectivamente para ofrecer oportunidad a aquellos emprendedores no formalizados así que estaba muy contento por eso invitamos a la autoridad por favor a ponerse de pie vamos a proceder a la entrega de cheque y convoco a la señora griselda noemí duarte candia convoco a cristian antonio piñones lópez luz analía duarte candia david duarte candia jovenes emprendedores sebastiana camacho núñez adelante doña sebastiana simón candia benítez zulema esther silva camacho librada graciela quiñones lópez diana maricel sanabria marilda molinas méndez muchas gracias a la autoridad con esto vamos por terminado la entrega de cheque a la banca comunal oñón vive para eso es justamente este modelo de crédito este producto financiero lo que permite es que la gente de manera conjunta yo ayu pelleja y hay jupe dentro de la solidaridad anteriormente se desarrollaba muchos proyectos del gobierno que lo único que buscaba es que la gente se encuentre en que compartan su experiencia ya yo ayu así que yo a los miembros de la banca oñón vive pa les pido de que cuando llama la presidenta estén aquí presente anila siempre pepe yotopana peñón monguetaja peñón bol como se dice peñón bol liga pa y gato vamos a ella pensé adelante así que dejando ese mensaje quiero darle uso de palabra al señor presidente del crédito agrícola de habilitación y así como dije un itapuense que vino desde el sector privado y abrazó el servicio público y hoy día está con nosotros un gusto licenciado césar selene gracias ingeniero bueno un gusto hay jare penendibe y coste día ara a peguarelaro cumplía siempre lo es amanecía en un principio doñero vía y lentos y cuelizra amores eh ya hay cumplir más de compromiso a pedir la guapuía a verte en donde hay bueno como estaba escuchando el nombre del grupo se llama oyo ay oñon dibe pa oñon dibe pa y que tu llevo ayú y que tu anway se a ñeñi mombare se a yejate non de o te y que tu anway se cada vez ya con mejores condiciones de vida esta institución del estado viene trabajando permanentemente hacia el sector productivo al sector de aquella persona que realmente quiere salir adelante a peal ha pedido el señor presidente de la república y que a tu hawai sea la gente la ore la gente va a posea la gente ya posea un emprendimiento y que a tu hawai sea o ganapé platamí o bombarde te hawai y familia entonces esto es lo que hacemos permanentemente hoy me acompaña la gerenta general de la institución que tiene cuña caraí ahí o sea o recorrer la gente muchas veces necesidad porque una cosa es la oficina otra cosa es revisitar la gente que va en el interior del país así que Roberto muchas gracias por acompañarnos como autoridad del municipio una persona también que siempre está preocupado por por su gente Maroño Monguetá siempre en Pecatullilla a favor del municipio de Carlos Antonio López a favor de Iponapé y Cuala pero el cojado tiene autoridad que siempre puede aprender que va a llevar hasta el presidente que es donde uno lo ve santa cañicema porque siempre oye es para yaruta a otro espero yaruta la oficina y próximamente ya le conto a ti oficina satelital y que tú a lo mejor ya no doña Elsa sé que soy una gran líder tener un comité importante con mucha gente dentro del grupo eso significa que tener un gran liderazgo y que la gente te tiene esa confianza te felicito de que sigas de esa manera y podamos seguir trabajando las instituciones del gobierno y a través de usted para que podamos llegar a tanta familia esto es un inicio de lo que estamos haciendo hoy están recibiendo 10 personas creemos que en las próximas visitas realmente eso se vaya multiplicando y así podamos llegar a más familia de este municipio sabemos de que el paraguayo es trabajador muchas veces necesita oportunidades mucha gente sale de su comunidad va a ciudades de tanto la capital departamental o en la capital del país o sale a la Argentina al exterior siempre buscando un bienestar a peango y por así siempre capturamos desde el gobierno nacional apoyarlo para que ustedes puedan afincarse puedan quedarse en su territorio puedan realmente trabajar desarrollarse y de esa manera manera fortalecer lo que es la familia eso es lo que se busca permanentemente a través con la infraestructura que se está haciendo con tapé oye ya poajina o permitita y allí desarrollar como país y ojalá que esto permita que realmente se puedan instalar industrias por esta zona del país y que cada vez pueda ayudar con generación de fuente de trabajo mano de obra que es lo que necesitamos en nuestra nación pepe y apó pende trabajador pepe producí cual y ya recibía siempre cada día en la mesa que es el alimento y sobre todo con el apoyo de instituciones del estado como el ministerio de agricultura que hoy también la ingeniera nos están acompañando acá que queremos trabajar permanentemente con ellos que ellos realmente puedan asistir la asistencia técnica siempre estamos abiertos que otras instituciones del estado de repente puedan asistir la puedan ayudarle SNPP Sina Focal o en menos algún Mitranusuk Uñataí oye Capacitase en algún rubro en especial para que puedan especializarse y nosotros también podamos asistirle y ustedes puedan de esta manera llevar adelante proyectos que le permitan trabajar que le permitan salir adelante y de esta forma realmente poder recibir la asistencia del estado así que un gusto para mí poder compartir el día de hoy con ustedes y que Dios bendiga nuestro querido Paraguay y cada vez podamos estar mejor muchas gracias fueron las palabras del licenciado César Serini presidente del consejo directivo del crédito agrícola de habilitación doña Elsa si usted no tiene algo que agregar bueno coca arulla peis señor ojeña cumplir año de objetivo ya huereco hoy pues hace agradecimiento a entero vetea peja principalmente ese agradecimiento yo a ver la autoridad presente pues este día porque ya conoce a ver sube fuera o sea confía que enseguida ya forma vetas a otro grupo porque hoy acercamos un comité formado de 108 personas agüereco se bien formado de ese comité con ibai todo se en amaco entonces up había presentado a ver coca gara up m que ahora es un comité bien formado por invitado entre lo vetea y la y en cualquier momento en reunión y ayer urea y la autoridad fuera cualquier cosa y porque up an a ver y en comité a peñón de concejal roberta ve y yo recuerdo algo había presentado en que había agradecimiento a ve a ve muchas gracias Elsa así que así vamos por terminado agradecemos a las autoridades por acompañarnos por ver que efectivamente